¿Qué es la crítica ecofeminista del capitalismo verde? ¿Qué es la crítica ecofeminista del capitalismo verde? Y que de alguna manera nos estaba empezando a tocar a vivir, aunque ya de largo, a esta parte del mundo privilegiada, lo voy a poner todo, por supuesto, muy entre comillas, que hemos vivido del famoso pacto social posterior a la Segunda Guerra Mundial, que dio lugar a los famosos 30 años gloriosos, en los que se construyen las famosas instituciones del bienestar de las que hasta ahora, sin extenderme a costa de qué, hemos podido vivir una especie de burbuja más acomodada y con una cierta distribución de la riqueza en forma de instituciones de protección social. Es ese desmantelamiento el que estamos viviendo ahora en los países llamados de las democracias occidentales, que significa que cada vez más parte de la población, en nuestros propios países, pero cada vez más países en todo el mundo, ya no pueden, digamos que eso que se llamaba ese capitalismo, que de alguna manera, si las personas trabajábamos lo suficiente, nos permitiría llegar a un determinado estatus económico, social y cultural, ese espejismo, esa mentira que nos ha valido, al menos a cierta parte del mundo hasta ahora, es lo que se está desmoronando y no hay ningún otro pacto social o ninguna propuesta de redistribución de la riqueza que lo esté sustituyendo. Pero bueno, para no ponerme así muy negativa, justamente el curso o lo que pretendemos con el curso es poner el peso en que cualquier crisis, también esta crisis civilizatoria, es la oportunidad de una transformación y que esa transformación está viniendo y está ya construyéndose precisamente desde movimientos como el ecologista, los feministas y las teorías y prácticas decrescentistas que proponen maneras de construir socialidad, economía y otros referentes también culturales en el hoy, aquí y ahora. O sea, no es algo que queda mucho por inventar, queda mucho por hacer, pero es algo que ya se está poniendo en marcha y nosotros queremos insistir en este curso en justamente hablar de esas alternativas o de esas construcciones que alumbran, digamos, ese paso hacia una posible sociedad poscapitalista. En este sentido, quería también romper una lanza en favor de todo lo que es estudios y prácticas críticas porque es algo, quizás es una visión muy personal, que siento que últimamente está muy poco, o está viripendiado o pierde su prestigio, ¿no? La crítica considerado como algo negativo, como algo que solo dice no, como algo que solo pone el foco en lo gris o en lo negro, en vez de ser como positivo, optimista, propositivo. Y yo diría que si precisamente estos movimientos de los que estamos hablando, de los que vamos a hablar hoy, son constructivos, de alternativas materiales y concretas en el día a día, es precisamente porque parten de esa crítica que es el único abono posible para procesos de transformación social. Y insisto mucho en eso porque últimamente siento que cada vez que hay una crítica es como, ya, pero ¿qué proponéis de positivo? Bueno, dicho esto, no me quiero enrollar más. Tenemos hoy a Yayo Herrero, que es activista ecofeminista y que va a hacer la presentación a la sesión de hoy. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Un gusto poder participar en el curso y tanto lo que planteó al principio Marisa como lo que habéis planteado las dos personas que habéis intervenido y que habéis compartido, pues un poco lo que se os venía a la cabeza, así como de inmediato cuando se habla de decrecimiento, es una magnífica introducción para ver lo que vamos a compartir. En la exposición que voy a hacer yo, voy a intentar cubrir como tres planos. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña introducción de qué hablamos cuando hablamos de decrecimiento porque se puede hablar de cosas bastante diferentes y todas ellas complementarias, pero a mí me gustaría focalizarme en una de ellas que es en el decrecimiento de la esfera material de la economía y el por qué. Es decir, qué es lo que justifica el hablar de decrecimiento porque si no hubiera límites físicos planetarios y hubiera sido posible la promesa que hacía el capitalismo de ser capaz de producir bienes y servicios en cantidades crecientes para todas las necesidades sociales, no tendríamos por qué hablar de decrecimiento. Pero vamos a hablar de esa parte material, vamos a hablar de en dónde estamos ahora y esa parte que en el fondo es como hacer un pequeñito ejercicio de amargura. A mí me parece un poco inevitable hacerlo porque suele decir Jorge Rietzman que es imposible salir de un pozo si previamente no somos conscientes de que estamos en él. Y no será probablemente lo que os pase a la mayor parte de las personas que estéis aquí, pero a veces algunas de las propuestas que se hacen desde determinados ámbitos tecnológicos, desde el capitalismo verde o determinadas propuestas de transiciones socioecológicas se proponen cosas que o son directamente ciencia ficción o son propuestas que no son universalizables para las mayorías sociales y por tanto devienen prácticamente en ecofascismo. Luego hablaremos un poco de esto. Para el final tratar de aventurar o establecer algunas líneas de propuesta, de cambio para esas transiciones socioecológicas que deben de ser rapiditas y que como veremos hay tanto en la escala local, en las escalas más cercanas y en propuestas más de corte autoorganizado, como en algunas propuestas también en ámbito y escalas un poco más amplias, incluso a nivel de escala estatal, hay propuesta establecida desde hace tiempo que no querría yo caer en la prepotencia de decir que constituyen una especie de hoja de ruta para hacer esa transición, pero que desde luego sí que nos permiten saber, como decía Naomi Klein, conjurar el miedo. Decía ella, el miedo solamente paraliza cuando no se sabe hacia dónde hay que correr. Y yo creo que en el plano material, en el plano del modelo productivo, del cambio del modelo productivo y en el plano del debería ser, en términos éticos y políticos, sí que sabemos hacia dónde podemos correr, aunque las propuestas no estén delimitadas, claras y sobre todo lo que tengamos es serias dificultades todavía en la construcción de mayorías sociales que sean capaces de impulsarlas y de perseguirlas, por así decir. Ese va a ser más o menos el esquema. Yo voy a intentar no comerme más de 45 o 50 minutos para que luego tengamos tiempo de hacer una construcción colectiva entre las muchas cosas que yo me habré dejado fuera y no habré abordado y vosotros y vosotras podéis complementar y otras muchas que puedan ir surgiendo de dudas que serán las vuestras, pero que son también las nuestras, las de las personas que estamos intentando trabajar en esa propuesta de transiciones, de transiciones complejas. Bueno, habéis leído el artículo de Amaya y digamos de alguna manera el punto de partida es que nuestra cultura dentro de nuestra cultura occidental, que es una cultura patriarcal, entendiendo como cultura patriarcal no son solamente los efectos de final de tubería con ser efectos graves como son las brechas salariales o las violencias machistas o la subordinación e invisibilización de las aportaciones de las mujeres, sino que yo me voy a referir a que vivimos en una cultura patriarcal en el momento en el que se ha construido una noción de sujeto político que se autopercibe a sí mismo como emancipado de la naturaleza, emancipado de su propio cuerpo y emancipado o desresponsabilizado del cuidado de los cuerpos de otras personas vulnerables. Ese sujeto que solamente es abstracto porque nadie puede vivir sin cuidar del propio cuerpo o nadie puede vivir sin ser cuidado en algún momento determinado o nadie puede vivir desvinculado de la naturaleza, esa idea de sujeto ficticio, esa fantasía de la individualidad que dice Almudena Hernando solamente se puede construir en la medida en que haya otros sujetos, otros territorios y otras especies que en espacios de invisibilidad o en espacios ocultos y subordinados sostienen esas inevitables relaciones con la naturaleza y relaciones con los cuerpos de las personas en situación de subordinación y de privilegio hacia quien ostenta, quien puede de alguna manera desvincularse de ese marco relacional. El problema que tenemos es que la economía hegemónica y la política hegemónica se han construido como si ese sujeto ficticio fuera el sujeto universal y eso ha llevado a lo que se suele plantear desde la economía ecológica y economía feminista a construir marcos económicos que siguen el esquema de Uniceberg. En Uniceberg tenemos la parte de arriba, la que vemos, que viene a ser en términos capitalistas todo aquello que tiene expresión monetaria, lo que se compra, lo que se vende, la renta, la prima de riesgo, las inversiones, todo lo que es expresado en términos monetarios es lo que vemos. Lo que decimos es que debajo de esa superficie oculta, con un tamaño muchísimo mayor que lo que estamos viendo, hay aportación de bienes, servicios y trabajos que son indispensables para que lo que de arriba exista, pero que sin embargo permanecen ocultos. Ahí nos vamos a encontrar con la extracción, luego hablaremos de ello, de cantidades ingentes de materiales de la corteza terrestre, con la alteración que se ha producido en el funcionamiento de los ciclos naturales, que son ciclos autoorganizados cuando llegan a sus puntos de desequilibrio, ahora comentaremos después, con la generación de cantidades ingentes de residuos que no pueden ser degradados por lo que llamamos sumideros del planeta y también con la utilización de cantidades ingentes de horas de trabajo que mayoritariamente mujeres y también comunidades realizan sin que sean intercambiadas por dinero y que son apropiadas por muchos hombres y algunas mujeres para sacar tiempos y liberar tiempos y ponerlos al servicio del mercado. Digamos que el modelo del iceberg cuenta de una forma esquemática, pero yo creo que bastante clara, es decir, lo que vemos y lo que no vemos. Y nos remite a una consideración que tiene dentro de nuestro marco cultural y de nuestra economía del dinero como algo en realidad sagrado, como una especie de mito o creencia en el que la mayor parte de las personas, la mayor parte de la sociedad y desde luego las instituciones piensan que necesitamos dinero. Esto convierte el dinero en una creencia, es decir, se sustituye todos aquellos bienes y servicios que necesitamos por el dinero, que es en realidad un marco de razonamiento abstracto como si fuera exactamente el bien material que necesitamos. En todo esto vamos a ir entrando. Decía Marisa, de una forma muy oportuna, que dentro del marco de las sociedades y de los países que se suelen denominar países ricos, en realidad enriquecidos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se construyó a partir del Pacto Keynesiano una forma de organizar la protección pública que dependía de lo que constituía el Pacto Keynesiano. Es decir, en un momento en el que la clase trabajadora organizada tenía mucho poder, justamente después de la Segunda Guerra Mundial, el pacto consistía en que la clase trabajadora renunciaba a la propiedad de los medios de producción, que había sido su propósito inicial y la demanda básica. Los capitalistas renunciaban a una parte de sus beneficios y el Estado, con esa parte de recursos o de plusvalías a las que se renunciaban, de alguna manera construía todo un paquete de medidas o de servicios y él actuaba como garante a la hora de proteger materialmente a las personas dentro de ese marco que se denominaba sociedad de bienestar. Hay otros elementos importantes a la hora de configurar ese marco y es que estamos hablando, después de la Segunda Guerra Mundial, en un momento en el que, como dice un economista ecológico como Herman Daly, todavía vivíamos en un mundo vacío, es decir, todavía vivíamos en un mundo en el que quedaban muchas minas, muchos yacimientos de petróleo, muchas tierras sin explotar que podían, de alguna manera, ser utilizadas para hacer crecer materialmente ese modelo económico. Por otro lado, teníamos, yo no voy a entrar hoy porque no me da tiempo, pero teníamos todo el tema del trabajo que las mujeres realizaban en el marco de los hogares, también como proveedoras o como generadoras de tiempo para otros que se ponían también al servicio del mercado, produciendo, entre otras cosas, dentro de los hogares, una materia prima esencial como es la mano de obra que bajo la lógica capitalista ni de coña se podría reproducir nunca, ¿no? Es decir, que de alguna manera lo que posibilita que durante 30 años, esos 30 gloriosos, la economía real crezca en términos de producción de bienes y servicios materiales, es la disponibilidad de una gran cantidad de energía, de materias primas o de capacidades regenerativas de la tierra, de materias, de recursos naturales, que de alguna manera son los que se movilizan para generar ese crecimiento económico que beneficia solamente a una pequeña parte de la humanidad, ¿no? Cuando en el año 72, año 72-73, se produce la primera crisis del petróleo, coincide con la publicación del primer informe Meadows, el informe de los límites al crecimiento, se pone o sale la primera voz de alarma en el sentido de decir que parecía inviable el crecimiento de una población y sus consumos de forma permanente sobre una superficie que, sin embargo, sí que tenía límites físicos, ¿no? Y es a partir de ese momento en el que nos empezamos a encontrar importantes reformas que en los años 80 terminan en una explosión brutal del neoliberalismo que desde mi punto de vista no es tanto una expresión del éxito del capitalismo sino más bien de su fracaso, es decir, una expresión de cómo la economía capitalista finalmente no es capaz de generar crecimiento económico sobre la base de la economía real, de producción de bienes y servicios reales y empieza una nueva fase de crecimiento económico que consiste en introducir dentro de las relaciones económicas capitalistas cada vez más cosas, servicios, educación, sanidad, burbujas y especulación sobre las propias materias primas, toda la economía, ahora entraremos supuestamente desmaterializada que tiene que ver con la economía digital y a partir de ahí se han ido construyendo sucesivas burbujas que van explotando y se llevan toda la riqueza ficticia que se genera, ¿no? A esta imposibilidad del crecimiento económico con cargo a la economía real, real de producción de bienes y servicios materiales es a lo que los economistas han denominado el estancamiento secular, ¿no? Y esto, si nos da tiempo entramos en el debate posteriormente está detrás, entre otras cosas, de las crisis, de las sucesivas propuestas socialdemócratas que pretenden con los mismos criterios del pacto keynesiano seguir generando satisfacción de necesidades y bienestar en un marco en el que ya no hay crecimiento económico global que pueda sostener, digamos, aquel modelo keynesiano que se pactó, ¿no? Vamos a ir entrando ahora en la parte un poco más material en la parte de saber o tratar de explorar por qué hablamos del necesario de crecimiento de la esfera material de la economía que ya adelanto que no es un deseo que nos gustaría a las personas que venimos del movimiento ecologista, sino que es simplemente un dato un dato que viene dado por una característica esencial de nuestro planeta Tierra, que es la de tener límites físicos, ¿no? Lo que voy a decir, a lo mejor a alguna persona os parece de perogrullo pero yo lo voy a decir de todos modos porque no me gustaría que nadie saliera de aquí sin haber tenido por lo menos la posibilidad de discutir este tema o de hablar sobre él, ¿no? O sea, nuestro planeta Tierra es un planeta, diríamos, de forma metafórica está suspendido en el firmamento y lo único que le entra de fuera con un flujo grande y creciente es la luz del Sol De vez en cuando cae algún meteorito, pero de forma muy fortuita pero digamos que a nivel material, a nivel de materiales nos tenemos que apañar con los materiales que preexisten en la corteza terrestre Es decir, hay un flujo de materiales, un flujo, perdón, de energía constante mientras el Sol exista y parece que hay Sol para rato pero por otro lado tenemos a nivel material una cantidad determinada de minerales que están en la corteza terrestre y que podrían ser calculados en toneladas De hecho, hay trabajos como por ejemplo Tanatia un importante trabajo que se ha hecho a la hora de calcular el capital mineral de la Tierra que lo que hace es hacer un cálculo de los recursos, reservas que se estima que quedan a nivel de capital mineral de la Tierra es decir, a nivel de minerales, ¿no? Esto nos lleva a considerar que desde el punto de vista del metabolismo social es decir, desde el punto de vista del aporte de bienes materiales, de bienes fondo para que pueda existir el metabolismo económico hay como tres tipos de cosas a tener en cuenta, ¿no? Tenemos los recursos que denominamos no renovables como son todos los minerales de la corteza terrestre entre ellos también la propia energía fósil que es energía mineral Por otro lado, tenemos los recursos que son susceptibles de ser usados simplemente hasta que se agotan, ¿no? Por otro lado, tenemos los recursos que llamamos renovables que es aquello que la naturaleza es capaz de regenerar cíclicamente pero que también tiene límites Los límites vienen dados por la velocidad en esa tasa de regeneración es decir, el ciclo del agua no funciona a la velocidad que le gustaría al metabolismo agrourbano industrial sino a la velocidad del ciclo del agua y por tanto, cuando el uso o la utilización de un recurso que a priori es renovable es mayor que la tasa de regeneración de ese recurso nos podemos encontrar con que también se topa con los límites de aquello que consideramos que es renovable Y luego están los sumideros del planeta cuestión también fundamental los sumideros del planeta que son procesos de corte biogeoquímico que lo que hacen esos procesos es degradar los residuos que se generan fruto de toda la actividad del mundo vivo es decir, lo de los seres humanos y también el resto del mundo vivo que también genera sus propios residuos Esos ciclos también funcionan a una determinada velocidad y cuando el flujo de residuos es mayor que el funcionamiento de esos procesos de sumidero resulta que se producen acumulaciones que son lo que solemos llamar contaminación es decir, acumulación de recursos que no son degradados por los sumideros del planeta y que se acumulan en los suelos, en el agua o en el aire Aparte de otros recursos, de otros residuos que son los que se suelen conocer como productos xenobióticos es decir, que son productos químicos de síntesis que son ajenos a los procesos de la vida ¿Por qué? Porque todo lo que se degrada cualquier recurso que llamamos biodegradable es fruto de un proceso de ensayo y error de la naturaleza que a lo largo de miles de años de evolución ha encontrado cómo poder degradar esos residuos cuando de repente generamos nuevos productos químicos de síntesis por lo que sucede es que no hay ningún proceso químico dentro de la naturaleza todavía que sea capaz de degradarlos y esos son los residuos que quedan ahí depositados sin que haya posibilidad ninguna de degradarlos y sin que el mundo vivo sepa muy bien cómo interactual y que generan reacciones que son absolutamente imprevisibles Bueno, por tanto tenemos recursos renovables, no renovables y sumideros del planeta y esto significa que en una superficie que tiene límites físicos absolutamente nada se puede plantear crecer de forma indefinida mientras para ese crecimiento se requiera utilizar bienes materiales o ciclos naturales es decir, ni la población de cualquier especie podría crecer de forma expansiva y limitada ni un arrecife de coral ni un bosque de robles ni una ciudad ni por supuesto el conjunto del sistema económico capitalista me voy a referir al sistema económico capitalista pero también pudo ser lo que se llamó la aplicación del socialismo real que en cuanto a su forma de producir y de intervenir en la naturaleza fue bastante similar Bueno, eso significa que encontramos ahí una primera tensión que es la tensión que se produce entre un modelo económico que tiene una dinámica expansiva que requiere cada vez más materiales y más energía y sin embargo un planeta que tiene límites físicos y esa tensión ese choque digamos esencial que se produce entre la dinámica del capital en su dimensión material y la dinámica de la vida cuando se hace explícita cuando empieza a aflorar es cuando hablamos de crisis ecológica que viene a ser un poco como caerse del guindo de que se podía crecer ilimitadamente sin que pasara absolutamente nada me quiero centrar en algunos de los elementos de superación o de translimitación en los que estamos ahora porque es justamente los que nos llevan a hablar de la necesidad de decrecimiento de la esfera material de la economía insisto bueno pues hablamos de que ya hemos llegado a lo que se conoce la Agencia Internacional de la Energía por moverme los datos más conservadores que hay hay datos que son digamos un poco como más apremiantes pero por moverme los más conservadores que hay la Agencia Internacional de la Energía reconoce que en el año 2006 se alcanzó lo que se denomina el pico del petróleo convencional el pico del petróleo es ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en un lugar del mundo nos encuentran reservas que lo sustituyan y decimos pico del petróleo convencional y nos referimos como petróleo convencional a aquel petróleo que tiene una alta tasa de retorno y aquí si me voy a detener un momentito porque es desde mi punto a menos que me digáis que todas y todos conocéis lo que es la tasa de retorno si en alguna cosa os parece que podemos avanzarlo me lo decís y contrastamos para no perder tiempo en cosas que sean sabidas bueno la tasa de retorno es la energía que yo obtengo en función de la que invierto yo creo que a ninguna se nos escapa que para poder generar energía hace falta gastar energía es decir para poder sacar petróleo del subsuelo hace falta gastar energía en una máquina que hace el agujero en el suelo hasta llegar a donde está el yacimiento de crudo y desde ahí se extrae la tasa de retorno expresa esa relación es decir la energía que yo obtengo en función de la que invierto pues bien las tasas de retorno del petróleo que se obtenía a finales del siglo XIX y durante prácticamente la mitad del siglo XX eran tasas de retorno que oscilaban alrededor de 100 o 110 ¿qué quería decir esto? que yo invertía un barril de petróleo en todo el complejo extractivo en montarlo y a cambio obtenía entre 100 y 110 barriles de petróleo es una altísima tasa de retorno para que nos hagamos una idea ese petróleo de alta tasa de retorno de alta capacidad muy útil desde el punto de vista de movilizar el metabolismo económico está prácticamente agotado en todo el planeta el petróleo por ejemplo que ahora mismo se está extrayendo en el mar del norte en Noruega es un petróleo que tiene tasas de retorno que están alrededor de 30 y es normal porque ya no estamos extrayendo petróleo que es fácil de sacar sino que son plataformas petrolíferas en el mar hay que descender al fondo del suelo marino desde ahí practicar el agujero es decir hace falta invertir mucha más energía en el propio proceso de extracción por tanto a la misma cantidad de energía invertida obtenemos mucho menos según se va topando también con los límites de ese petróleo de menor tasa de retorno pero todavía interesante desde el punto de vista energético se empiezan a utilizar otras fuentes que se llaman ya no convencionales el petróleo por ejemplo el gas de esquisto o el petróleo de esquisto que se quiere extraer con la técnica del fracking es un petróleo no convencional ¿por qué? porque no estamos hablando de una bolsa de crudo debajo de la superficie terrestre o al fondo de la superficie marina sino que estamos hablando de gotitas dispersas de petróleo o de burbujitas dispersas de gas que no se pueden sacar perforando sino que hace falta unas formas de extracción horizontal de tal modo que se rompan las estructuras de la corteza terrestre consigamos de alguna manera para que gotitas dispersas de petróleo se unan y desde ahí puedan ser extraídas las tasas de retorno aparte de la contaminación potencial de agua destrucción de corteza terrestre y de suelos vivos y demás que os podéis imaginar las tasas de retorno se reducen enormemente se reducen tanto como que pueden oscilar entre uno y tres es decir que te salga lo comido por lo servido o que por cada barril de petróleo que inviertas en el complejo extractivo obtengas a lo mejor entre dos y tres barriles de petróleo ¿no? ¿por qué planteo esta cuestión de la tasa de retorno? porque obviamente los seres humanos y las economías aunque luego diré lo contrario no comemos petróleo lo que hacemos es utilizar el petróleo como vector que de alguna manera movilice o dinamice todo el modelo productivo lo utilizamos para mover máquinas para trasladar mercancías para el propio proceso por ejemplo de siembra con máquinas cuando hablamos de la agricultura lo utilizamos en la industria lo utilizamos en la construcción del modelo urbano es decir la energía no la utilizamos directamente digamos dentro del organismo no es un consumo como el de la verdura que la incorporamos directamente dentro de nuestro cuerpo satisface necesidades y mantiene la vida sino que es un uso externo que utilizamos para movilizar y para construir todo el metabolismo social y obviamente no se hace lo mismo con fuentes energéticas que tienen tasas de retorno de 100 que con fuentes energéticas que tienen tasas de retorno de 1 o 3 es decir no tienen la misma capacidad la misma intensidad energética y por tanto se producen bienes y servicios en cantidades muy inferiores claro pensamos en qué alternativas tenemos ante este pico del petróleo se nos va la cabeza inmediatamente a la energía nuclear por ejemplo yo no voy a entrar en la parte que más hemos trabajado las personas del movimiento ecologista de la potencial peligrosidad de las instalaciones o que se generen residuos que tienen que seguir siendo custodiados y generados y gestionados 3.000 años después de haber sido producidos después de que hayan surgido me quiero centrar en un aspecto puramente material y es que para poder generar electricidad que la energía nuclear genera solo electricidad para poder generar electricidad hace falta la utilización de otro recurso no renovable como es el uranio es decir el uranio existe también en una cantidad predeterminada en la corteza terrestre y al ritmo de consumo actual es decir al ritmo de utilización y extracción actual quedaría uranio es decir el pico del uranio se alcanzaría dentro de 50 años ahora mismo la generación de energía eléctrica viene a suponer por ejemplo a nivel global un 12% de la generación solo de energía eléctrica y menos de un 4% de generación de energía total lo que quiero decir con esto es que si pretendiéramos de repente ampliar ese 4% de generación de energía total en el mundo simplemente a un 10% la disponibilidad del recurso se acortaría de 50 años a 25 o a menos lo que quiero decir con esto es que aparte de sus otros problemas no es una solución estructural que sea capaz de generar o sustituir el aporte energético que ha venido haciendo que hace todavía en buena medida aunque cada vez con focos de exclusión en algunas partes del mundo más grande que hace la energía fósil bueno pues nos quedan entonces lo que hemos llamado energías limpias y renovables que son las energías de las que vivió Homo Sapiens desde que apareció en el planeta hasta prácticamente la revolución industrial ¿qué tasas de retorno tienen las energías limpias y renovables? bueno pues un parque eólico en un muy buen lugar de viento tiene una tasa de retorno que está alrededor de 30 una altísima tasa de retorno os estoy dando los datos más optimistas la gente del oil crash por ejemplo reduce mucho esas tasas de retorno pero por manejarnos los que se manejan de forma más optimista eso quiere decir que en fabricar todo el aparataje de molinos infraestructuras y demás aerogeneradores que hacen falta para generar energía eólica invierto el equivalente a un barril de petróleo y obtengo el equivalente a 30 barriles de petróleo la solar térmica que es la que nos sirve para calentar el agua tiene una tasa de retorno que está alrededor de 10 la solar fotovoltaica alrededor de 15 los mal llamados biocombustibles en muchos casos en realidad cultivos energéticos tienen tasas de retorno los de primera generación tienen tasas de retorno que oscilan entre 0,8 es decir se pierde más energía de la que se obtiene y 1,2 lo comido por lo servido ¿qué quiere decir esto? pues que si hemos construido todo el modelo de civilización industrial todo el marco de las grandes ciudades con fuentes energéticas que tenían tasas de retorno de 100 y si o si vamos a tener que vivir con fuentes energéticas que tienen tasas de retorno que oscilan entre 10 y 30 en el mejor de los casos es evidente que globalmente nos guste o no nos guste la humanidad va a vivir con menos energía y vivir con menos energía significa en el modelo económico que tenemos hoy que el metabolismo que la esfera material de la economía que el tamaño de la economía sí o sí va a decrecer por eso hablamos de decrecimiento de la esfera material de la economía y decimos que es un dato no un deseo es un dato y donde nos movemos en qué tipo de sociedad o de conformación política y económica establecemos para que ese decrecimiento de la esfera material de la economía no se aborde y no se lleve a cabo de una forma absolutamente injusta y en el extremo y voy a ser muy provocadora con esto pero luego lo justificaré y en el extremo fascista y lo hagamos de una forma que de alguna manera permita acoplar o diseñar esas transiciones que de alguna manera podamos que ya se están haciendo en muchísimos lugares y de forma bastante autogestionada y desde luego con escaso compromiso político en muchos casos me refiero al compromiso institucional cómo lo podemos poner en marcha si además hablamos de toda la cuestión de lo material es decir de que nos hacen falta minerales nos encontramos con que ahí encontramos otro segundo foco de limitación es decir dejar de vivir de las energías fósiles significa empezar a vivir en mayor medida de los minerales de la corteza terrestre ¿por qué? pues porque para construir aerogeneradores para construir placas solares hacen falta cantidades ingentes de minerales cobre indio galio telurio disprosio neodimio son minerales minerales de la corteza terrestre que en este momento se están utilizando pues entre otras cosas para fabricar bombillas leds de bajo consumo para fabricar los propios aerogeneradores y las propias placas solares para de alguna manera fabricar todos los componentes que hacen falta para montar la infraestructura basada en renovables es decir el paso de la economía fósil a una economía basada en renovables es un paso que implica vivir con muchos más minerales de la corteza terrestre minerales que hay que extraer y que hace falta energía para extraerlos luego la propia extracción de minerales hace crecer el consumo energético y minerales que además en este momento son absolutamente apetecidos para otra serie de apuestas o de propuestas que está haciendo el modelo económico globalizado por ejemplo se dice que vamos a poder mantener el mismo sistema de movilidad porque podemos pasar a un modelo de movilidad al coche eléctrico por ejemplo para construir coches eléctricos hace falta una cantidad ingente de minerales de la corteza terrestre o se dice por ejemplo que vamos a apostar que se va a apostar se está apostando por una cuarta revolución industrial que va a suponer la robotización generalizada de la economía robots y maquinaria que desde luego no se construye de la nada que requiere también una ingente cantidad de minerales es decir las apuestas o las promesas que se hacen son absolutamente dependientes de la utilización de minerales muchos de los cuales ya están también o han alcanzado sus picos de extracción minerales como los que permiten que funcionen las pantallas táctiles que son también necesarios para construir todo el aparataje de los renovables son minerales que están en lo que se llaman tierras raras que son en realidad residuos de la extracción de otros productos que están en cantidades muy muy pequeñitas ahora muchísimos de ellos en China mayoritariamente o en otros lugares donde hay países poderosos que están acaparando tierra para controlar esos minerales aquí por ejemplo se quieren abrir ahora mismo algunas minas de tierras raras en Salamanca se quiere abrir también alguna mina de tierras raras en la zona de Castilla la Mancha porque bueno pues se detectan esas pequeñas cantidades y en la medida en que el extractivismo ha ido acabando con los minerales en muchos lugares del planeta vas encontrando cada vez más merece más la pena extraer cosas que hace años no se hubieran extraído porque era muy costoso económica y energéticamente extraerlo pero según se comprime se estrecha el círculo material pues sí que empieza a ser más interesante o más desde el punto de vista de la industria el hacerlo todo esto cuando lo plasmamos al terreno de la lucha de clases o al terreno del bienestar material de las personas nos lleva a entender por qué la mayor parte de los lugares donde ahora mismo hay importantes guerras formales o no formales estas tienen tanto que ver con dinámicas extractivistas es decir desde luego toda la zona de Oriente Medio y Oriente Próximo desde luego Afganistán desde luego lo que sucede en gran parte de América Latina donde el extractivismo y las industrias extractivas con apoyo de muchos gobiernos de los que se dicen de izquierdas también están de alguna manera expulsando a poblaciones de lugares donde han vivido siempre para extraer minerales que son apetecidos para hacer dinamizar el conjunto del metabolismo de la economía global claro lo que sucede es que vemos que el modelo económico que se construyó en aquellos lugares privilegiados en aquellos lugares ricos se ha construido con cargo al resto del mundo es decir si miramos la huella ecológica por ejemplo de países como España o países como Noruega o países como Kuwait o países como Alemania lo que vemos es que la cantidad de recursos utilizados para sostener materialmente la economía y los consumos de las personas que viven allí exceden con mucho con muchísimo lo que hay en esos propios territorios por eso cuando vemos los dramas de las personas mal llamadas refugiadas en las vallas nos encontramos con que esas personas no entran pero esas personas ven como se abren y se cierran todos los días las fronteras para que sí que vengan de sus territorios la energía los minerales los alimentos o la biomasa que es extraída y que sirve para sostener los metabolismo económicos de países que consumen mucho más de lo que hay en sus propios territorios por supuesto que dentro de los propios sectores de privilegios también se dan unas importantes dinámicas de desigualdades que también vienen a construir ese marco de desigualdad donde hay personas que no llegan a los mínimos que necesitan por tanto cuando hablamos de decrecimiento de la esfera económica hablamos de la asunción de que ese marco de que ese crecimiento económico que dependa de la extracción de materiales de la utilización de bienes que genera la capacidad regenerativa de la tierra decrece tenemos un techo ecológico que está completamente pulverizado y un suelo mínimo de necesidades por debajo de las cuales no se pueden vivir vidas que merezcan la pena vivirse por tanto entre ese suelo mínimo de necesidades y ese techo ecológico es donde es posible construir vida segura para la humanidad es decir el decrecimiento por las buenas de esa esfera material de la economía es una cosa absolutamente urgente de acometer y es algo que tiene que ver mucho con la lucha de clases y la posibilidad de establecer sistemas justos sin embargo una buena parte de la izquierda cuando habla de lucha de clases sigue razonando en el mundo abstracto de los dineros que es importantísimo hacerlo y no lo aterriza a las condiciones materiales que permiten la generación de ese excedente económico y ahí tenemos un problema en el que luego podemos entrar si queréis en el debate la otra vía decía antes es una vía ecofascista que es la vía que hace que quienes tienen poder económico político y militar sigan sosteniendo estilos de vidas materiales mientras cada vez más gente queda fuera ¿qué hacer con esto? ¿qué hacer con esto? bueno asumiendo que tenemos que generar metabolismo económicos que usen menos energía menos minerales menos agua menos capacidad de fotosíntesis porque además tenemos luego toda la otra dimensión del cambio climático que también está alterando las propias capacidades regenerativas de la tierra habría que hacerse como tres grandes preguntas para conformar para reconformar los modelos económicos la primera tendría que ver con las necesidades que sería la de preguntarnos cuáles son las necesidades que hay que satisfacer para todos y todas y esto es importantísimo porque el sistema económico capitalista habla sólo de demandas es decir habla confunde las demandas con esas necesidades que decías tú al principio que son necesidades creadas pero que no son tales necesidades sino que se confunden con esos satisfactores que decía Max Neff que sí que tienen un tremendo impacto ambiental pero se pueden resolver de otra manera por tanto cuáles son las necesidades que hay que satisfacer para todos y todas la segunda pregunta sería qué es entonces lo que hace falta producir porque hay que producir lo que satisfacen necesidades y en nuestro marco económico capitalista lo que llamamos producción ha cortado el cordón humilical con la tierra y con las necesidades de las personas es una producción que crece y se autovalora a sí misma sin pensar qué necesidades se satisfacen por el camino y la última pregunta sería entonces cuáles son los trabajos socialmente necesarios porque no todos los trabajos no todos los empleos son socialmente necesarios aunque quede falta decirlo en un momento en el que hay tantísimo desempleo siendo el empleo lo único que te garantiza el acceso a la renta con esas tres preguntas tenemos la capacidad de alguna manera de articular de una forma diferente todo el conjunto del metabolismo económico y ahí podemos actuar y de hecho se está actuando a varias escalas cuál es la que peor nos está funcionando la escala macro es decir la escala estatal pero no porque no haya propuesta sino porque no hay voluntad política y no tenemos poder popular para imponer ese cambio de propuestas es decir yo hace ya tres o cuatro años tuve la oportunidad de trabajar en varios proyectos de investigación que podéis buscar en la red el proyecto se llamó cambio global España 2020 2050 y lo que se hizo fue trabajar en el plano energético que fue uno de los informes en el plano del modelo de ciudad en el plano del modelo de transporte es decir en el plano del cambio climático y lo que se hizo fue trabajar construyendo los posibles escenarios al año 2030 y al año 2050 construyendo un escenario deseable que era un escenario que colocaba las emisiones de gases de efecto invernadero por encima por debajo del grado y medio de aumento y que colocaba los niveles de consumo de energía en unas cantidades razonables para que hubiera para todo el mundo y con ese escenario tratar de construir propuesta por ejemplo en el campo energético nos salía que era posible construir un mix energético a nivel estatal que prescindiera en un 95% de las renovables que prescindiera de toda la nuclear y estuviera basada en perdón he dicho que prescindiera un 95% de las energías fósiles digo yo me estaba escuchando a mí misma digo que burrada he dicho no que prescindiera en un 95% de las fósiles que prescindiera de toda la nuclear y apostara radicalmente por las renovables ¿cuál es la condición básica? pues que eso solamente es posible si actúas sobre la oferta obviamente es decir y controlas las empresas energéticas que han monopolizado y a gobiernos que están boicoteando directamente con sus directivas una expansión razonada de la energía irrazonable de la energía renovable y trabajas además de sobre la oferta sobre la demanda esa es la clave gestionar la demanda lo que tenemos que es que aprender a vivir con mucha menos energía ¿cómo lo conseguíamos o cómo avanzábamos en eso cuando hacíamos este estudio? pues trabajando sobre el modelo urbano ¿cómo se conforma la ciudad? porque la ciudad es el gran sumidero de energía y de materiales a nivel de metabolismo global trabajando sobre los modelos de transporte cruciales para reducir de una forma drástica los consumos energéticos trabajando sobre los sistemas alimentarios fundamental trabajar sobre los sistemas alimentarios fabricar o crear esos circuitos cortos de comercialización producción local en el entorno más cercana y reducir de una forma radical la ingesta de carne es decir comer muchísima menos carne eso hace que de una forma impresionante bajen las necesidades de aportación energética al metabolismo urbano en el plano de la escala más local estamos ante una cantidad ingente se decía antes de propuestas que en este momento se están llevando a cabo muchas veces sin ningún tipo de apoyo institucional estamos hablando por ejemplo de todo lo que está funcionando alrededor de la agroecología es decir es impresionante como ha crecido toda la generación de propuestas de siempre me salen explotaciones agrarias pero no es explotación que es una palabra súper fea de granjas o de espacios productivos dentro del medio rural pero también en franjas periurbanas y como a su vez aunque de momento no es una propuesta productiva que aporte una gran cantidad los modelos de agricultura urbana que por cierto en otras épocas históricas han sido capaces de alimentar a importantes planos de la importantes cantidades de población todo ese marco ha crecido de una forma importante alrededor del transporte existen también iniciativas muy interesantes que pasan casi todas ellas por reducir en primer lugar al máximo la cantidad de transporte necesario es decir pasan por fabricar cercanía es decir y eso pasa por concebir un modelo urbano radicalmente diferente y también por generar una dinámica y un tejido rural un campo vivo porque se está produciendo una muerte paulatina hablo ahora dentro del estado español de los espacios digamos rurales que están siendo sistemáticamente abandonados y en donde se está produciendo también una pérdida de conocimiento campesino que ahora mismo es absolutamente necesario para afrontar la crisis energética y la cuestión del cambio climático todas estas propuestas que se están elaborando tienen un peso material realmente importante o sea fijaos que decía Oscar Carpintero y yo me quedé flipada en una de las últimas conferencias que le escuché que un bocado de 10 gramos de carne equivale o utiliza 103 metros cuadrados de territorio un bocado de 10 gramos de carne es decir que simplemente actuando sobre las pautas de producción y los sistemas alimentarios hay una posibilidad de decrecer materialmente de una forma impresionante actuar sobre el tema del turismo el turismo es otro motor de expansión material brutal con el tema de los viajes y con los propios modelos turísticos hay por ejemplo los trabajos de Iván Murray que hizo él ha experimentado sobre todo y su campo de trabajo fueron las Islas Baleares pero tiene también un montón de propuestas que muestran de alguna manera cómo reducir ese impacto material es decir en el plano de la organización del modelo productivo hay propuestas luego podemos comentar pero donde tenemos el problema fundamentalmente es en la disputa de la hegemonía cultural es decir el gran logro del modelo hegemónico capitalista y del neoliberalismo ha sido que hayamos interiorizado que las mayorías sociales hayan interiorizado una idea de bienestar una idea de vida buena una idea de progreso que es que él es profundamente funcional y por tanto esa disputa de la hegemonía cultural es clave y esa disputa de la hegemonía cultural con condiciones de justicia es decir a veces el movimiento oncologista hemos hecho propuestas que en el extremo corren el riesgo de ser propuestas elitizadas por dos motivos o porque sean propuestas que no son universalizables y todo aquello que no es universalizable deja de ser un derecho para ser un privilegio o porque lo que no sea universalizable o lo que no haya tanta capacidad hay gente que ha sido desposeída no solamente de lo más material sino de la propia capacidad para organizarse y tienes muchísimas personas empobrecidas solas sin tener la posibilidad de colaborar con otros y otras a veces porque no tienen ni tiempo para autoorganizarse y generar esas iniciativas de corte más pues sí autoorganizado que están más fuera de los márgenes del sistema por tanto en mi opinión tenemos que actuar sobre todos esos laboratorios de experiencias y a la vez promover y pelear porque haya cambios estructurales para que sean las mayorías sociales las que quepan en ellos vale pues me queda un minuto bueno todos estos son los los espacios en los que tenemos que trabajar y desde mi punto de vista la clave yo la única que veo razonable para y lo digo de una forma muy simple y es mucho más complicado de hacer para mí la clave está la reinvención de lo colectivo es decir en la capacidad de articularnos colectivamente es decir la forma de salir de este atolladero no la va a resolver el mercado es decir el capitalismo verde lo que promete es que se va a poder seguir favoreciendo el mismo modelo de crecimiento económico pero con cargo a lo verde las fórmulas de economía verde actualmente están creciendo unas de ellas a costa de la destrucción es decir de pagar por depurar ríos de pagar por resolver los problemas de la contaminación es decir de pagar por arreglar el desastre que es una máxima capitalista bastante importante hacer caja con la guerra o hacer caja con la enfermedad o hacer caja con la destrucción de la naturaleza y la otra promete cosas de corte tecnológico el coche eléctrico muchas de las propuestas de la bioingeniería es decir propuestas que algunas de ellas siendo viables cuando cuentas los kilos de cosas los kilos de materiales que hacen falta para ponerlas en marcha te das cuenta de que de ninguna manera pueden ser universalizables a eso es a lo que desde algunos ámbitos se le ha denominado ecofascismo es decir la posibilidad de evolucionar hacia sociedades que sean sostenibles en el plano ecológico a costa de la expulsión de una cantidad grande de personas la apuesta es cómo hacerlo para conseguir incluir y la única forma en mi opinión de poder hacerlo para conseguir incluir es hacerlo en el plano de lo colectivo es decir hay muchos consumos o muchas necesidades que se pueden satisfacer colectivamente que pueden generar trabajos que sin impactar sobre lo material de la misma manera resuelvan necesidades ¿no? esto lleva también y es con lo que termino y lo dejo ahí porque no por si luego aflora o genera algún tipo de polémica o de discrepancia o de lo que sea en el debate nos obliga también a revisar muchas de las cosas que se están hablando en torno al trabajo es decir cuando hablamos de poder vivir sin trabajar es decir podemos vivir naturalmente con muchas menos horas de trabajo capitalista remunerado sería muy deseable pero no es posible vivir sin trabajar porque el trabajo es la interacción con la naturaleza para obtener lo que necesitamos porque la naturaleza genera bienes fondo pero no genera ella solita ni los alimentos ni las cosas que necesitamos para vivir hay que interactuar con ella para obtenerlo y también los trabajos de cuidados o trabajos de interacción entre las personas y resulta que en las sociedades más enriquecidas muchas cosas que hemos hecho con más comodidad porque había energía fósil y porque había máquinas en un marco de decrecimiento material las vamos a tener que hacer con un poquito más de esfuerzo es decir la agroecología o la agricultura ecológica requiere muchas más personas pero a su vez requiere más trabajo humano que en los modos de producción industrial había sido suplantado por las máquinas por ejemplo si hablamos de un modelo de transporte que favorezca la cercanía pues probablemente la bici el caminar o determinadas cosas suponga darle la vuelta también algunos conceptos de confort que hemos ido acuñando durante los últimos durante las últimas décadas y que forman parte de todo el imaginario de lo que tenemos como vida buena y casi como derecho humano entonces todo ese tipo de cosas hay que ponerlo encima de la mesa pasar un poquito de frío en el invierno o pasar calor aquí sí que vamos a tener que rompernos la cabeza con las olas de calor del cambio climático pero todo eso lo vamos a tener que de alguna manera ir trabajando porque es la única forma de decrecer materialmente y por tanto de conseguir que las personas que están siendo sistemáticamente expulsadas del sistema puedan caber y bueno eran algunos de los elementos que quería poner encima de la mesa y si os parece ahora ya os digo que podríamos o sea hay veces que hacemos cursos en ecologistas de este tema que duran días entonces yo he ido lanzando lo que parecía lo que me parecía que podía provocar un poco más y de alguna manera dejar abierto podemos pasar mucha más información mucho más material y ahora comentamos un poco lo que queráis muchas gracias bueno muchas gracias ha sido muy interesante yo estaba un poco pensando en claro antes esta situación un poco me acordaba del informe lugano de Susan George y entiendo que las élites son conscientes un poco de esta situación no sé me planteo que hablarán cuando tienen las cumbres y se plantean estos y dicen bueno pues no vamos a tirar hasta que lleguemos o no sé me tengo como un poco entre miedo y curiosidad miedo un poco porque viendo un poco como evoluciona el neoliberalismo la securitización el tema de cada vez hay más represión si estas élites no sé si lo tienen tan claro y realmente tienen un plan o realmente están yendo un poco no sé tengo un poco curiosidad en ese sentido pues en esa misma línea de lo que ha comentado el compañero también me gustaría saber si o sea qué tipo de relación estáis teniendo con estos ayuntamientos del cambio o con estos nuevos grupos políticos ¿no? si esto está en su agenda de verdad o no bueno yo en relación con lo que ha dicho la compañera directamente me gustaría saber tu opinión con el plan de contra la contaminación de ahora Madrid y si ves que se queda corto o bueno o tus propuestas si se puede llamar bueno ¿cómo te llamas? Jorge con respecto a lo que decía Jorge claro que son conscientes de hecho lo escriben en sus informes es decir en la última reunión del foro de Davos el informe que salía hablaba de pico del petróleo de cambio climático de dificultades y estancamiento de economía es decir que lo digamos que el diagnóstico que puede hacer el foro de Davos que hace una institución como la OCDE que hace Naciones Unidas en el plano de los diagnósticos son completamente coincidentes y conscientes de que se está dando esa situación ¿no? Muy interesante es también mirar los informes por ejemplo que hacen los ejércitos el ejército de Francia el ejército de Estados Unidos la propia OTAN donde hablan del cambio climático como un elemento central que va a generar una tremenda inestabilidad e inseguridad en los próximos años y que de alguna manera ellos se dicen que en ese momento incierto de migraciones forzosas o lo que fuera ellos los ejércitos se pueden convertir en los especialistas del caos se autodenominan es decir todo ese proceso de securitización hay un libro yo creo que bien bien interesante que ha salido no hace mucho que se llama Cambio Climático S.A. que habla un poco de todo el proceso de mercantilización por un lado y de hacer caja con el negocio de cambio climático y por otro lado de cómo se están moviendo ejércitos y demás ante este problema claro que son conscientes lo que pasa que lo que hay detrás son determinados proyectos económicos y antropológicos casi que están en pugna y que están en disputa es decir hay un proceso es que Buaventura de Sousa Santos lo llama fascismo territorial también lo llama fascismo social perdón y también llamaba Pasolini hablaba del fascismo territorial que no se construye y nos autodefine obviamente como proyecto fascista pero que de alguna manera dice o señala o actúa como si hubiera determinados sujetos que por tener una superioridad establecida en no sé qué cosa pueden vivir digamos saqueando recursos de otros lugares o exportando digamos los daños si os fijáis en el plano antropológico en el plano de cómo se construye para que cuele digamos éticamente y moralmente ese proceso de saqueo ahí se podrían hacer análisis muy interesantes no sé si os habéis fijado cómo tratan por ejemplo los medios de comunicación en esto que harán las mentiras se le llaman posverdades cómo se construyen digamos esa posverdad y cómo trata de forma tan distinta a las víctimas de un atentado terrorista por ejemplo en Kabul digo cómo las trata y cómo las presenta y a las víctimas de un atentado terrorista en la Rambla de Barcelona o en Londres uno es un dolor animalizado es un sujeto al que se le quita prácticamente la presencia digamos de esa presencia limpia humana de ese dolor contenido y sereno y se muestran esas imágenes de dolor como incontenible o sea se hace un proceso también de construcción de la legitimidad de por qué unos son terroristas son radicales o no sé qué o no sé cuántos y hay que mantenerlos detrás de la valla o hay que mantenerlos en diferentes condiciones además de silenciar el proceso de saqueo mientras que se naturaliza de alguna manera pues esa necesidad de defenderse esa necesidad de blindarse ante supuestos ataques que vienen de fuera es decir que claro que hay un proyecto detrás y por eso a mí me parece que una clave fundamental es la construcción de ese poder popular que no es solo asaltar las instituciones como si asaltaras una cosa que está en blanco y que no es un lugar en donde estructuralmente ya el neoliberalismo ha conformado un montón de cosas y que por tanto requiere desobediencia institucional y requiere un apoyo popular brutal para poder realizar esos cambios a nivel institucional sino que es que necesitamos mucha gente organizada que ponga ya en marcha los cambios que los haga funcionar y que además que a mí me parece muy importante espacios donde experimentemos el éxito es decir a mí me parece fundamental en este momento y con el desequilibrio de poder que hay experimentar el éxito porque además el bienestar y el malestar lo vivimos en la vida cotidiana y si en ese espacio de vida cotidiana donde experimentamos el malestar y el bienestar podemos construir comunidad podemos construir tejido colectivo que de alguna manera palíe muchos de esos elementos que nos asustan que generan incertidumbre y que resuelven cuestiones materiales nos hacemos más fuertes creo yo en relación con lo que tú señalabas de los ayuntamientos del cambio y los grupos políticos pues mira muchas luces y muchas sombras pero digamos que no una luz total o sea a lo que me refiero es a que yo creo que hasta ahora prácticamente casi todas las propuestas políticas en torno a los ayuntamientos del cambio no parten de un análisis material en mi opinión completo de cuál es la situación es decir puede haber pulsiones por la sostenibilidad puede haber pulsiones por una economía social y solidaria y yo creo que se están haciendo algunas cosas muy interesantes y muy positivas en esas líneas pero creo que cuando planteas lo que es el metabolismo completo de una ciudad no se ve no se ve reflejado y luego hay cosas que son verdaderas aberraciones el proyecto el proyecto Nuevo Norte es un disparate que asienta acrecenta y profundiza el mismo modelo que tenía el Partido Popular de generar crecimiento económico a partir de pelotazos urbanísticos de lo más rastreros entonces ese planteamiento por ejemplo lo que puede suponer a nivel material a nivel de incremento de tráfico a nivel de movilidad por la ciudad un proyecto como el de Madrid Nuevo Norte no solamente la concepción urbanística sino también en la concepción material y en la concepción ecológica es un disparate auténtico un disparate auténtico entonces eso está en las antípodas digamos de lo que pretende hacerse luego yo creo que los ayuntamientos por el cambio por ejemplo están siendo o muy lentos o no tan conscientes aunque sé que hay algunas personas de las que están dentro algunos concejales que son muy conscientes de ellos en la generación digamos de capacidad de autogestión y autogobierno por ejemplo en los barrios yo creo que una buena parte de los cambios pasan también por generar un tejido organizado que en los barrios puedan de alguna o sea sacar poder de la institución por así decir y colocarlo en la gente sobre todo además para blindar los cambios que se puedan producir si por ejemplo la diputación de Guipuzcoa tuvo uno de los planes de igualdad mejores que hubo perdió el gobierno de Bildu el gobierno y el PNV lo desmanteló en dos meses entonces poder construir cosas que sean defendibles requiere que haya mucha gente organizada a mí una de las cosas que más me flipó del referéndum de Cataluña era que cuando tenías a toda la Guardia Civil buscando como locos las urnas las urnas estuvieran en árboles estuvieran guardadas o sea quiero decir era mucha gente involucrada que siempre es mucho más difícil de controlar entonces a mí esa parte de la generación de poder y de descentralización digamos del poder en las comunidades me parece muy importante ¿no? y luego decía ¿tú eres? Laura lo que decía Laura en cuanto al plan de contaminación a ver a nosotros el plan de contaminación nos parece que mejoró años luz el de botella de hecho yo estoy en Ecologistas en Acción y Ecologistas en Acción colaboró bastante con la generación del plan de contaminación pero es insuficiente nosotros lo que planteamos es que lo que hay que meter es un recorte radical al tráfico motorizado entonces hay tanto miedo aunque se han dado pasos o sea no vamos a yo no voy a despreciar lo que se ha hecho porque creo que se han dado pasos valientes pero necesitamos cortar tráfico dentro de la ciudad ponerle muchísimas más trabas al coche pensar un poco cómo hacer apostar por un plan por ejemplo de rehabilitación energética de edificios que no requieran esos usos de calefacciones o de aires acondicionados es decir disponer de espacios comunitarios y ponerle trabas al aire acondicionado privado atendiendo siempre cuando hablamos de estas cosas generalizadas luego hay que atender la singularidad de cada necesidad no es lo mismo un viejito de 90 años o no es lo mismo la gente empobrecida que vive en casas fatal aisladas que la gente que vive en buenas casas entonces las propuestas a veces de rehabilitación energética que pasan porque una parte del dinero lo ponga la gente de su bolsillo hacen que precisamente las casas que están peor donde se viven peores condiciones y que además son más despilfarradoras en el uso energético no tengan posibilidad de ser renovadas entonces eso requiere un plan integral que ponga como foco vamos a reducir el uso de energía vamos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las vamos a reducir de forma justa y equitativa el tema de la contaminación además en Madrid es que incluso el plan que propuso o las cosas que propusimos desde ecologistas en acción se quedan todavía mucho más cortas en un marco de sequía que viene acrecentada por la dinámica del calentamiento global y en un marco además de inversión térmica donde las propias temperaturas hacen que los gases no puedan escapar es decir que es que ahora mismo jugamos con elementos de incertidumbre muy grandes porque no vienen dados solamente por la medición mecánica de los gases que salen de los tubos de escape sino que tienen que ver también con variables climáticas que en este momento están absolutamente descontroladas por tanto esa reducción del uso del coche y esa apuesta por una menor digamos emisión de gases fruto de las calefacciones o de los aires acondicionados o de lo que sea es absolutamente fundamental Preguntarte porque entiendo que todos estos cambios parten del propio individuo un poco pues la alimentación el coche estas cosas quería preguntarte si el tema de los trabajos útiles no sé si lo has llamado así pero esto también se enfoca de la misma manera de que cada una se revise un poco este tema y pueda cambiar o no cambiar a ver si consigo decir algo coherente porque he apuntado muchas cosas y un poco de relación con lo que dice la compañera y bueno lo que has mencionado que creo que es central de repensar lo colectivo a mí como que me entrega un poco ver que lugar tiene en todo esto el Estado y lo que nos cuesta pensar no al margen del Estado sino más allá del Estado no sé por lo menos a mí me cuesta mucho y en ese sentido que alcance pueden tener propuestas que toman al Estado como actor fundamental como por ejemplo en relación con el tema de los trabajos inútiles pues la renta básica universal o sea hasta qué punto puede ser emancipadora una propuesta que necesita el Estado digamos para su ejecución y también qué capacidad transformadora tiene en cuanto al reparto del trabajo y de la riqueza era porque habías comentado que la escala más difícil para actuar desde la ecología era la escala global y también dices ¿cómo perdona? que la escala más difícil para introducir cambios es la escala global desde la escala institucional a la escala política y yo lo que quiero hacer es preguntarte es decir si desde el movimiento ecologista hay alguna estrategia política de yo que sé igual que hubo en el siglo XIX el mundo del trabajo de acceder al poder si el mundo ecologista tiene alguna estrategia para acceder al poder y poder cambiar las cosas desde las instituciones vale pues ¿tu nombre? Susana bueno pues Susana a ver con toda esta dinámica a ver naturalmente cualquier proceso de cambio civilizatorio en la línea que decía antes Marisa cualquier proceso que implique revisar profundamente y modificar las relaciones que las personas establecemos entre nosotras y establecemos con la naturaleza requiere un evidente cambio personal es decir que es fundamental esa mirada hacia el interior y esa mirada hacia el interior que provoque cambios en las formas o sea tenemos también una importante crisis de sentido es decir dice Santiago Albarrico que nos encontramos ante un momento de verdadero riesgo de naufragio antropológico porque incluso como seres humanos no somos capaces de percibir hasta aquel punto el cambio de mirada los cambios que ha producido por ejemplo pero no en la dimensión ya material me refiero sino la propia tecnología la propia forma de relacionarnos con la naturaleza el hecho de que hayamos pasado a relacionarnos directamente con las cosas a través del dinero y no más con la lógica de los comunes que hacía que fueran precisamente las relaciones entre las personas quienes decían cómo se utilizaban las cosas todo eso han supuesto importantísimos cambios personales y esa revisión es importante muy importante yo creo que hay mucha gente que está en esa en esa línea del cambio personal lo que pasa que yo y esto ya es o sea sin pretender dar ningún tipo de lección a nadie sino que os hablo de mi pura experiencia a mí me resulta mucho más fácil mirarme dentro e intentar hacer cambios en mi forma de consumir en mi forma de vivir en mi forma de relacionarme cuando los hago con otras personas me parece que es más fácil me parece además que es más o yo lo vivo con mayor felicidad haciéndolo con más gente y luego creo que parte de esas transformaciones es que las tenemos que hacer en colectivo o no se pueden hacer de forma justa quiero decir por ejemplo en un grupo de consumo podemos organizarnos para traer frutas y verduras a unos precios que hacen que personas que no tienen muchos recursos los puedan consumir yo me puedo mirar dentro y desear consumir productos ecológicos y comprarlos en el corte inglés pero es un tipo de práctica que me cambia a mí personalmente pero no transforma un determinado modelo que reproduce desigualdades que reproduce explotaciones y que además no es universalizable porque hay mucha gente que queda afuera no sé si me estoy explicando entonces ese proceso de cambio personal a mí me parece que es central pero creo que es más fácil hacerlo y que además es necesario hacerlo desde lo colectivo porque además te quitas miedos te diviertes mucho más y yo creo que tenemos que intentar hacer que estos cambios sean además alegres es decir para tener fuerza para hacerlos no desde la desde la amargura y desde el dolor de lo que estoy prescindiendo sino de todo lo que puedo ganar que es toda esa riqueza relacional que tanta gente ha perdido y luego y esto a lo mejor es polémico yo creo que hay que perderle también mucho miedo al establecimiento de límites o sea muchas veces sobre todo en los ámbitos más de personas autoorganizadas el tema de que se puedan establecer normas o límites se vive como una especie cuando se habla por ejemplo de la autosimplicidad voluntaria pues ojalá toda la gente voluntariamente quiera vivir con austeridad alguien lo mencionaba hace un momento esa hermosísima virtud que es el uso medido de los recursos pero es que hay mucha gente que voluntariamente no quiere vivir de forma más sencilla y su negativa a vivir de forma más sencilla impacta directamente sobre la vida de otras personas por tanto yo creo que hay que establecer determinados límites si el ayuntamiento de madrid dijera no se usa coche en determinados espacios eso establece límites a los deseos de algunas personas pero yo creo que son necesarios o por ejemplo cuando la población de anchoas o de sardinas de crece se ponen moratorias a la pesca y la gente no sale a quemar las carnicerías porque se haya tentado contra su libertad quiero decir que yo creo que a veces nosotras mismas a la hora de hacer propuestas nos ponemos barreras a aquello que directamente habría que prohibir porque incluso en la lógica de los comunes los pueblos articulados en torno a los comunes no dejaban de tener normas y sanciones para quienes se saltaban las normas lo que quiero decir es que cuando algo tiene límites físicos y es necesario para el sostenimiento de vida de todas las personas yo no veo que sea limitar la libertad de la gente poner trabas a que se sobreconsuma porque la idea de libertad en mi opinión debe de ir directamente de la mano de la idea de posibilidad de vida digna para todos y todas y de la idea de justicia y creo que a veces podemos interiorizar también ideas de libertad que son muy liberales y que están muy basadas en esa libertad individual de esa persona que no existe porque no hay ninguna persona que por sí misma sea ni autónoma ni independiente como pocos seremos dependientes de la naturaleza e interdependientes entre nosotros por tanto yo creo que hace falta ese cambio y esa mirada personal creo que es muy importante también o al menos yo lo vivo así intentar hacerlo en colectivo y creo que también tenemos que trabajar para que en los marcos institucionales haya prohibiciones o haya límites cuando estamos movilizándonos para que en nuestros barrios para que el lavapié se pongan límites a las plazas hoteleras o a la proliferación de viviendas turísticas estamos también estableciendo límites a los deseos de algunas personas pero ese conflicto esa tensión es necesaria tenerla y es un marco relacional para gestionar todo aquello que tiene límites si es necesario para la gente decías eras tú la que planteabas que costaba pensar más allá del Estado y que como están ahí a ver yo siempre que discuto de lo del tema del Estado con gente es que te encuentras muchas veces con discursos yo me acuerdo de la propuesta bien intencionadísima que hacía hace poco Izquierda Unida cuando hablaba del tema de la renacionalización de la energía claro o sea era una propuesta que yo cuando la discutía con ellos decían claro renacionalizar la energía en el sentido de que vuelva al control público yo tengo serias dudas de que ahora mismo vamos tengo serias dudas no estoy convencida que ahora mismo lo estatal para nada significa que sea público lo público tiene otras cosas y otros rasgos radicalmente distintos al monopolio del Estado sobre los recursos y sobre la organización de la vida es decir que algo sea estatal con Mariano Rajoy gobernando y con unas estructuras digamos profundamente neoliberales dentro de la conformación de las instituciones no te garantiza para nada que el resultado sea algo público yo sí que creo que necesitamos instituciones entendiendo las instituciones como conjuntos de reglas y necesitamos otras instituciones distintas y en el punto en el que estamos no nos vale solamente con lo más estrictamente pegado al territorio y el más local porque ahora mismo frenar el TTIP frenar el TISA frenar el Z que son tratados que gracias a esos triples poderes económico político y militar operan pues también hay que hacerlo también es importante pero desde luego hay que mirar mucho más allá de este modelo de Estado que tenemos o sea es que no lo cual no quiere decir que en estos procesos de transiciones de idas y vueltas determinadas decisiones que se puedan tomar en las instituciones incluso dentro de las lógicas actuales no puedan tener unos tremendos impactos los están teniendo negativos y podrían tener los positivos sobre todo con la angustia y la urgencia del plano material es decir meter determinados límites y trabas dejar de usar el carbón dejar de quemar petróleo es decir aunque fuera por decreto daría un poco de cuartelillo y un poco de tiempo para abordar esas transiciones de una forma más más razonable otra cosa es que yo no vea de momento ni voluntad política antes se me olvidó comentar planteabas tú si en las ciudades del cambio y también en los partidos políticos emergentes o sea hay un partido político que supuestamente vamos supuestamente no que lleva en el eje estructural de su programa toda la cuestión ecológica que es EQUO yo creo que pinta poquísimo dentro del panorama de Unidos Podemos creo yo y luego desde mi punto de vista EQUO hace un hincapié muy grande en toda la dinámica del calentamiento global y en algunos aspectos sueltos pero carece en mi opinión discutido a veces con ellos de una mirada más integral que de alguna manera incorporé también toda la cuestión de clase y de justicia como un eje central para es decir que a mí me parece que a mí me parece esencial desde luego las cúpulas de Podemos están a por uvas del tema aunque luego dentro de los círculos o de las bases puede haber gente que sea muy consciente de ellos pero vamos pero permanece completamente ausente en Izquierda Unida hablan a veces de ello pero yo creo que estructuralmente está completamente ausente es decir es decir que yo creo que hay una gran gran carencia el único partido político que en mi opinión ha tenido estos temas bastante claros y en los lugares donde ha gobernado ha tenido algunas prácticas interesantes ha sido la CUC es decir que sí que tiene un análisis de crisis ecológica y un análisis material bastante potente pero es el único partido que incorporó toda esta dimensión material ecológica bien conectada digo a nivel a nivel teórico luego no digo que toda la gente lo tenga claro pero que la tengan bien conectada con el resto del marco sobre los papeles yo de los demás ya os digo no creo que hay que seguir haciendo un trabajo importante con ellos bueno anticapitalistas también ha tenido una base de análisis importante en ese sentido aunque yo creo que en las últimas etapas con la entrada en la institución se ha estado más volcado en la agenda de coyuntura que en esas dinámicas de cambio más estructural pero tiene gente también pensando interesante a mí sin embargo me sigue pareciendo que el trabajo de base el trabajo de los movimientos sociales y el trabajo de intentar esta disputa de la hegemonía cultural es importante y en ese sentido pues el movimiento ecologista como tal movimiento vamos el que yo conozco no ha no o en el que yo estoy digamos no ha no ha dado el paso sí que es verdad que tenemos algunas personas que han dado el paso y se han incluido en algunas candidaturas sí que es verdad que por ejemplo ECO en el inicio tuvo un papel de impulso muy importante también de personas que provenían de Greenpeace como Juancho o como Mario en su momento inicial pero pero nosotros y nosotras creemos que hay que hacer ese trabajo de disputa de hegemonía cultural y ahí tenemos que ser muy muy autocríticos es decir yo creo que el movimiento ecologista que ha generado desde mi punto de vista parte de los estudios y de los análisis más potentes incluso también de las propuestas ha descuidado enormemente el tema de su traslación y el tema del trabajo con la gente concreta en los barrios y sobre todo con la gente más desfavorecida para que fueran comprendidas ha sido un movimiento yo creo que hemos caído a veces en un tipo de práctica política que quedaba muy elitizada en clases medias con determinados conocimientos con determinada formación y en concreto algunas de nosotras llevamos una temporada grande dedicándonos al trabajo precisamente con los sectores más precarios más desfavorecidos porque desde mi punto de vista además la extensión que se está produciendo de los movimientos ultraderechistas y los neopopulismos de derecha en muchos lugares de Europa que crecen sumando por gente con miedo por gente que siente incertidumbre y que acaba conectando mejor con una persona como Donald Trump o como Marile Penn que con lo que se suele denominar la izquierda tiene mucho que ver con ese abandono de los espacios donde están las clases realmente más desfavorecidas a todos los niveles y eso ha sido yo creo que ha sido un importantísimo error del movimiento ecologista Muy rápidamente quería saber cuál es tu opinión en relación a los objetivos de desarrollo del milenio si pueden ayudar a avanzar ciertas cosas y también tanto en el ámbito global como en el ámbito nacional a ver si empezamos a arrancar con ello por lo menos Sí, se me había ay, perdón ¿Alguien más? Bueno, para empezar Sí Gracias por la charla a mí me gustaría quizás sea una idea un poco de perogrullo pero bueno me sentiría bastante hipócrita si después de escuchar esto pues no sé me limito a seguir haciendo mis cosas aunque individualmente pueda tener preocupación por el ecologismo o hacer lo posible entonces pues eso desde alguien que no tiene contacto con este tipo de grupos usted bueno, tú perdón ¿qué nos recomienda de cara a colectivos o cosas así para poder hacer de manera más activa y organizarnos? Gracias ¿Alguien más? Yo quería hacer una última rápida con el tema de la tecnología la relación entre ecologismo y la crítica de la tecnología pues eso desde el ecologismo se ha criticado mucho la tecnolatría ¿no? la creencia que lo que has dicho ¿no? la creencia el optimismo tecnológico y tal pero por ejemplo bueno pues el último día habíamos un ejemplo ese de la bombilla que llevaba 100 años encendida pero que nadie la conocía porque obviamente ninguna empresa puede vivir de vender bombillas que duren 100 años entonces pues también como una experimentación con la tecnología podría producir instrumentos mecanismos quizás maquinaria que pudiera hacer que la sociedad podía mantener una productividad sin que esa una cierta productividad sin que esa productividad fuera dependiente o tan dependiente de los combustibles fósiles es decir como por mantener que la crítica ecologista no significa solo que vamos a tener necesariamente que trabajar muchas más horas para sustituir esa inversión energética que ahora mismo se la hace la maquinaria y todo el sistema productivo actual no sé si me explican bueno a ver con el tema de la renta básica a ver la renta básica requiere obviamente de la existencia de un marco institucional potente que recupere y que administre es decir que requiere obviamente de la existencia de un de un estado que podría ser este otra institución radicalmente diferente yo creo que hay aplicaciones de la renta básica bastante distintas por ejemplo el foro de Davos en su última reunión habló de renta básica hablaba de renta básica obviamente no como quienes plantean la renta básica como una propuesta emancipadora sino más bien como una propuesta de digamos de eliminar conflicto social el foro de Davos decía si apostamos por un modelo en el que solamente un 5% de los puestos de trabajo cualificados generen ingresos suficientes y va a haber mucha gente expulsada del mercado laboral para que no se lie la de San Quintín podría haber una renta básica que de alguna manera como que calme de alguna forma esa es una propuesta que no es emancipadora hay otras propuestas que se establecen desde lo emancipador y yo me voy a centrar en estas segundas que son las que más me interesan para poner qué es lo que yo veo que son potentes y son necesarias de estas propuestas y donde veo yo que están los límites o las dificultades o los riesgos una propuesta de renta básica emancipadora tiene un elemento muy positivo que es desacoplar la satisfacción de las necesidades humanas de la posibilidad de tener un empleo eso me parece un empleo remunerado tal y como hay ahora eso me parece una cuestión importante en un marco en el que los puestos de trabajo perdidos con la lógica actual no se van a recuperar nunca es decir donde hemos visto las cifras del paro de la semana hemos visto los datos de recuperación económica que salían la semana pasada y se establecía con claridad como lo que se ha llamado recuperación económica en realidad ha sido aumentar la explotación sobre el trabajo remunerado es decir una disminución de los salarios medios desde el año con respecto al año 2016 y esa disminución del salario o esa precarización del trabajo del empleo donde ya el salario no te garantiza librarte de la pobreza o librarte de la excursión es lo que impacta directamente en la recuperación económica entonces esa parte me parece importante dentro de la renta básica que riesgos son los que yo veo que tiene pues alimentar precisamente ese discurso desde el punto feminista desde luego tiene un riesgo enorme que es el tema de decir mira que guay que es posible vivir sin trabajar yo no sé si habéis visto algunos de los últimos documentales hubo un documental es que ahora mismo no me acuerdo como se titula de renta básica que salía Mujica el presidente de Uruguay expresidente de Uruguay y planteaba o sea una parte de la argumentación era que con renta básica se podía vivir de una forma mucho más feliz porque se puede vivir sin trabajar claro quedan obviados completamente todos los trabajos de reproducción cotidiana de la vida todos los trabajos de cuidados que en sociedades como las nuestras precarizadas cada vez aumentan más y que alguien los tiene que hacer entonces a lo que voy con esto es que no es una propuesta fetiche que lo pueda resolver todo puede ser una propuesta que ayude a que personas que no tienen acceso al trabajo garanticen de alguna manera la cobertura de sus necesidades de vida pero desde mi punto de vista sigue abundando en la lógica individual es decir que cada cual se tiene que resolver la vida como pueda y de forma individual yo creo que con la que tenemos delante la apuesta tiene que ser por fórmulas más imaginativas más colectivas que pongan que repartan todos los trabajos también los de ser especie y que de alguna manera garanticen ese acceso entre no tener nada y tener una renta básica universal y garantizada pues obviamente me parece mejor tenerla desde mi punto de vista pero si bajo este estado que tenemos ahora mismo desde mi punto de vista sigue vamos planteando unos riesgos enormes en cuanto a los ODS a ver yo creo que la formulación de los ODS que nacen de la unión o de la evaluación por un lado de los objetivos de desarrollo de los objetivos del milenio y los objetivos de desarrollo que había habido anteriormente aportan una cosa que yo creo que es positiva con respecto a momentos anteriores y es que por primera vez los objetivos de reducción de la pobreza y los objetivos de frenar el deterioro ambiental se plantean juntos y dialogando eso desde mi punto de vista es un avance y me parece también un avance que son objetivos de desarrollo sostenible que ya no son solamente objetivos para los países empobrecidos sino que son objetivos para todos los países porque se reconoce explícitamente que hay un problema de mal desarrollo que afecta sobre todo a los países enriquecidos que también tienen que hacer cambios importantes dicho esto creo que el gran problema que tienen los objetivos de desarrollo sostenible tal cual están formulados es que confían mucho sobre todo en las empresas y en la tecnología para resolver los problemas es decir que por ejemplo las empresas que han participado en la conformación de los objetivos de desarrollo sostenible está todo el global compact de las de las empresas transnacionales que son las mismas que están presionando para que se apruebe el TTIP y el Z es decir ellas mismas se plantean como las únicas con capacidad de resolver los problemas que ellas mismas contribuyen a crear y eso da poca confianza y luego por ejemplo a mí me parece un problema que en toda la formulación de objetivos de desarrollo sostenible se habla de pérdida de biodiversidad se habla de cambio climático pero de ninguna manera se habla de límites físicos es decir la cuestión de los límites la cuestión de que no se va a poder producir bienes y servicios con cargo a materiales de la corteza terrestre en la misma escala está completamente ausente completamente ausente no habla de límites y no habla de redistribución de la riqueza para mí son los dos grandes problemas es decir se sigue apostando por un modelo incrementalista que haga crecer la economía de otro modo de forma más verde y algo le caerá a cualquiera y yo creo que el problema lo tenemos en asumir límites y en repartir radicalmente la riqueza y las obligaciones un poco por ahí ¿no? en cuanto a qué recomendación y demás yo creo que hay muchísimos espacios ahora mismo o sea yo mi mayor recomendación es no estar sola es decir esto se lleva mal cuando una no está organizada con gente con la que comparta un montón de cosas y en ese sentido yo creo que tú como hacemos como he hecho yo también es decir que estoy en el mismo en el mismo punto hay muchos espacios alrededor donde y es explorar en donde tú te puedes sentir cómoda donde puedes estar a gustito en función de lo que más te interese y de las relaciones que yo creo que ahora mismo dentro del movimiento feminista en una asociación si estás en otro momento vital en una asociación de madres y padres de un cole en el movimiento ecologista en una organización política que te pueda llamar la atención en un grupo de consumo en una asamblea de barrio hay espacios que pueden ser muy interesantes yo lo que te recomendaría hombre yo lo que te recomendaría es que te vengas a Ecologistas en Acción que es la mía ¿no? pero como me parece mucho morro pues lo que te diría es que seguro que tienes un montón de espacios alrededor y seguro que en una asociación de estudiantes en una asociación profesional vas a encontrar a gente que le preocupan las mismas cosas que tú a la que tú vas a ayudar a caminar y que te van a ayudar a ti ¿no? y yo creo que además es muy placentero si caminamos al colapso por lo menos ir bien acompañados ¿no? me parece que que va uno de una manera completamente diferente ¿no? y es verdad yo en mi experiencia a mí participar en Ecologistas y en otros movimientos sociales me ha aportado un sentido vital impresionante y somos un movimiento por ejemplo que habiendo perdido un montón de cosas no sabéis lo que nos reímos ¿no? a mí esa posibilidad de generar felicidad también de celebrar lo que sale bien de juntarnos y hacer fiestas de ser capaces de demostrarnos que nos queremos unas a otras porque vamos con la mejor gente que es la que quiere cambiar el mundo creo que es fundamental para construir movimientos sanos ¿no? que sean capaces de tirar para te diría que cuando entres en uno donde la gente se trate mal no se cuida lo que sea que salgas por patas porque eso no merece mucho la pena o sea ya que nos metemos a invertir tiempo en cambiar el mundo por lo menos que lo hagamos disfrutando ¿no? y luego con el tema de la tecnología a ver yo creo que necesitamos mucha tecnología es decir y buena tecnología es decir la tecnología es una condición absolutamente necesaria para las transiciones lo que pasa es que no es condición suficiente es decir necesitamos tecnología y necesitamos política y necesitamos una tecnología que piense y que sea muy consciente de esa cuestión de los límites físicos es decir todas las apuestas que vayan en términos de coeficiencia y de conseguir que las cosas duren más eliminar pues toda la obsolescencia programada de alguna manera conseguir que el funcionamiento energético sea muy eficaz es absolutamente necesaria lo que pasa es que hasta ahora mucha de esa tecnología de la eficacia ha ido acompañada de un efecto rebote es decir había bombillas más eficaces pero muchísima más iluminación que a veces no es necesaria o hay coches que consumen menos gasolina y utilizan menos minerales pero se ha multiplicado de tal manera el número de coches que el ahorro que consigues con cada unidad te lo comes con el aumento de la escala eso en economía se le llama el efecto rebote entonces eso creo que es preciso tenerlo en cuenta y la tecnolatría no es tanto un rechazo a la tecnología sino un rechazo al razonamiento religioso de que la propia tecnología te va a resolver incluso los problemas que ella misma crea es decir a la idea de esta de no nos preocupemos políticamente no trabajemos por la redistribución de la riqueza porque algo se inventará que nos resuelva el problema y la tecnología que ha tenido un montón de aplicaciones enormemente positivas también en el plano antropológico ha tenido grandes problemas o sea según ha ido aumentando el desarrollo tecnológico ha ido separándose mucho por ejemplo los lugares en donde se toman las decisiones y se actúa y los lugares en donde se sufren las consecuencias y eso dificulta las relaciones morales este Gunther Anders escribió en un libro maravilloso que se llama La obsolescencia del hombre acuñó el concepto de desnivel prometeico él se había escrito con el piloto que tiró la bomba atómica sobre Hiroshima y trataba un poco de ver como él había vivido las consecuencias de su acto y claro lo que se encontraba igual que trabajaba también Anna Arendt es que él no era capaz de asumir las consecuencias de asumir responsablemente las consecuencias tan monstruosas que había tenido una acción tan tibia como la de apretar un botón es decir hay un salto antropológico tan brutal entre apretar un botón y cargarte con cientos de miles de muertos y generaciones futuras arruinadas como consecuencia que se dificultan esas relaciones ahora mismo muchos usos tecnológicos las compras digitales de un plan de pensiones las compras digitales de productos que son producidos muy lejísimos sin conocer relaciones materiales pues dificultan digamos poder unir esos actos con esas consecuencias que son básicas para establecer relaciones morales en como hemos sido conformados como seres humanos a lo largo de los últimos 200.000 años entonces hay elementos de la tecnología que por la ampliación de la escala que suponen y por la desconexión que tienen en su aplicación con la complejidad de los sistemas vivos son absolutamente dañinas pero hay una parte importantísima de la tecnología que es absolutamente necesaria para poder afrontar los problemas que tenemos delante y además hacerlos con criterios mínimamente de justicia porque necesitamos esa eficiencia y esa eficacia para poder vivir o sea y yo no he pretendido decir que ante el decrecimiento vamos a tener que currar un montón y además tener callos en las manos y además sudar que te cagas y o sea pero sí que me parece importante que tengamos en cuenta que hay una parte de lo que hemos llamado confort que se construye inevitablemente a costa de naturaleza y a costa de otras personas entonces mira todas las personas por ejemplo que están poniendo ahora en marcha iniciativas de ganadería extensiva que es la ganadería menos tecnologizada y la ganadería que requiere más curro por ejemplo trabajan mucho menos que los ganaderos clásicos en extensivo ¿por qué? porque están apostando por modelos colectivos entonces mientras que un ganadero clásico si tiene vacas o si tiene gallinas no se separa de su granja nunca porque las tiene que dar de comer las tiene que dar de beber en las nuevas iniciativas que se están poniendo en marcha de corte más comunitario por ejemplo en la asociación de mujeres ganaderas lo que hacen es colocarse colectivamente y por tanto repartirse los trabajos y tienen derechos pues a vacaciones a espacios de ocio y a espacios de descanso que nunca jamás han tenido en el pasado los ganaderos y las ganaderas clásicas es decir que esa parte de tener que hacer más cosa a golpe de energía digamos por eso queda un poco feo decirlo pero a golpe de energía animal en el marco de unas relaciones comunitarias diferentes no tiene por qué ser una sobrecarga como si pensamos en el siglo XVIII o en el siglo XIX o incluso a principios del XX es muy urgente lo dejamos aquí bueno si hay algo muy urgente me llamáis que vengo corriendo y nada pues muchas gracias un aplauso para ellos aplausos 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 aplausos